y que punto amigos de youtube como los traños de que me interviste a los 37 amigos y estamos en un nuevo vídeo más estamos el gta 5 online y bueno amigos pues como estamos viendo tenemos una información pequeña de sabes si en algún modelo de amigos como estamos viendo aquí primero detalles y pantallazos de el nuevo dlc tráfico de armas esto lo ha publicado rockstar oficialmente por ellos si no me creen vayanse a la página de oficial de rockstar games punto com o al facebook de rockstar games punto com obviamente como saben amigos pues tenemos en las pantallas que éste se les mostraré tenemos también pues básicamente nuevo 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 doble rp y nuevo hay porque digo nuevo doble rp y doble de dinero en gta 5 online y en que van a decir pues es en las misiones de vehículos pues es básicamente misiones de seguro ser bueno amigos pues la primera bueno la primera no creo que fue una de las cuartas imágenes que se filtró es esta amigos de unos bunkers en el agua obviamente como se alcanza a ver creo que es afuera de la ciudad amigos no sé muy bien la siguiente amigos es ésta que es un coche tipo bueno es un coche militar en como que vemos ahorita entrando básicamente al bunker amigos que viene siendo los santos base bunker amigos es un tipo coche militar como el que vemos ahorita entrando básicamente al bunker amigos fue la primera imagen que salió la verdad si dio mucho de que hablar en la comunidad lo otro que tenemos pues es un coche tampa no sé si lo conocerán amigos ya está dentro del juego solo que no van a remasterizar a pues le van a poner torretas creo no sé muy bien pero lo que sí está hecho es que la van a poner blindado obviamente como el duque que acaba de salir es un coche blindado también lo otro que tenemos pues es este es lo que acabamos de repetir ahorita es esto de las las como se llama las cosas estas como se llama amigos al doble rp y doble de dinero en pues las misiones de vehículos como les digo amigos pues si quieren que traiga más cosas sobre esto este tipo de pues de nuevas cosas obviamente de nuevo de ese pues dejen su like y comenten abajo en los comentarios amigos y bueno amigos pues nada más que yo me pido ahorren bastante dinero amigos no se gaste nada como estamos viendo pues tenemos bastante descuentos en cualquier cosa en gta 5 no lo compren amigos por eso básicamente nos están dando bastante dinero rockstar porque pues para que compremos cosas por obviamente yo creo que van a estar caras de amigos yo creo que van a estar bastante caras y ponemos pues orden para orden para el nuevo dlc y si nada más que yo me despido amigos pues de que mañana tengo un nuevo vídeo de este tipo de cosas nuevas en el gta 5 online y nos vemos en el siguiente vídeo chao